¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra escala de hoy pasa por los parques de México y sube hasta lo más alto de las competiciones internacionales. El protagonista de este capítulo ha ganado absolutamente todo este año. Un rival con el que, hablando desde mi propia experiencia, no se puede bajar la guardia. Hoy desembarca en réplica el actual campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos, Raptor. Hola, ¿qué tal? Todo a mi gente. Me presento, soy Raptor, hola, bestia de Occidente. Bendita sea mi santa suerte. Desde la perla de Occidente, por si tenías el pendiente. Y qué decir, que no estoy nada mal. He cruzado el Atlántico y me sienta genial. Ha llegado a España el campeón mundial. Todo esto y más en réplica internacional. ¿Qué tal? Todo muy bien, hermano. ¿Y tú? Bien, muy bien. Muy contento de tenerte aquí. Bienvenido. Tercera vez en España. Y la más loca. ¿Y la más loca? Y la más loca. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues llego, ¿no? Y de por sí ya como el problema tal con todo este tema del COVID y tal de ser mexicano y venir, te das pruebas PCR y encima me paran y, ¿a qué has venido? Y yo, vengo a unas entrevistas, señor. Y ya es como, no, pero es que no tienes papeles necesarios. Y yo, pero tengo todo esto, ¿sabes? Y era como, no, por favor, pasa a la oficina de migración, te vamos a electrocutar. No, bueno, este... Y ya pasando a migración es como que, no, pues las preguntas de a qué vienes, qué estás haciendo, por qué y tal. Y pues yo explicándoles un poco, ¿no? Mira, pues soy... Acabo de ganar. Me dedico a insultar a gente. Me dedico a insultar a gente. Soy el mejor del mundo insultando a los demás, claro. Y pues ya me dijeron, ¿no? O sea, bueno, ahorita vamos a investigar un poco. Si tienes pruebas y tal de lo que estás diciendo y pues yo enseñándoles los videos y tal de, mire, por favor, estoy bien. Y por si fuera poco, todavía me dicen, ok, improvísanos. No. Te voy a dar dos palabras. No. Te voy a decir migración y Bin Laden. Y yo, rollo... No, no te puedo creer. De hecho, le digo, le digo... Fue como, mira lo jodido que es el tiempo. Nunca quería decir Bin Laden en un aeropuerto, ¿no? Pero bueno, se lo tomaron bien, supongo. Sí, claro. Si no, súper bien. Y a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención que es que me llama desde que te conocí. A ver si lo digo bien. Eder, Ernesto, Lozano Arias. Ah, sí. Chaval, bro, es nombre de tener muchos castillos a tu nombre. O sea, te lo juro el rollo, yo te imagino, en un caballo que tienes que intentar conquistar a Camila Gloria García García. ¿Sabes? No te vas a quedar con las haciendas de padre. Un hombre poderoso. Rapder viene, supongo, que de cada nombre, ¿no? Claro. Sí, quitas la E del inicio de Eder y juntas Rap y... Hostia, pero si te ponen un apellido más, igual eres el duque de Luxemburgo. Rapder Lozano, ¿no? El señor Lozano, su caballo... Claro, Rapder Lozano versus... Joder, macho. Y ahora sí. Ahora con lo que nos atañe. El puto campeón del mundo, tío. O sea, literalmente eres el mejor del mundo. No hay otra. No es discutible, no es un hecho. ¿Cómo te ha venido eso? ¿Cómo te lo has tomado? ¿Eres feliz? ¿Eres más feliz? ¿Eres menos feliz? ¿Qué onda con tu vida? ¿Cómo lo has aprovechado? ¿Cuándo vas a disculparte por ganarme a mí? ¿Qué pasa? Muchísimo más feliz, sí. Definitivamente. Aunque pasé ahí como por un proceso de ansiedad muy fuerte. ¿Cuándo ganaste? Justo después de cuando gané, como que fue un rollo de emociones, ¿sabes? El tiempo antes de la final internacional fue un poquito complicado, pero creo que el haber conseguido eso y llorar y como el rollo de tristeza, felicidad y tal, como que lo detonó, ¿sabes? Pero súper bien, ya lo he llevado bastante bien y te digo, muy contento de seguir trabajando todo lo que viene del año. Oye, ¿dónde lo has puesto el cinturón? En mi cuarto. Tengo ahí como una vitrina, pero sí está como principal, ¿sabes? El principal. Qué guay. O sea, para cuando pasen muchos años y se haga el museo del freestyle... Ahí tiene que pasar. Ahí estará el lugar. Pues... No todo va a ser bueno en la vida. No todo va a venir y yo te voy a admirar y te voy a amar y todo el rato también hay que jodernos un poco. Así que... Como yo todavía estoy muy dolido con lo que tú me hiciste a mí ese día, a mí se me ha ocurrido que hagamos un reto. En Réplica somos muy de retos, ¿vale? Que básicamente es que hagamos un 4x4 y que yo te tengo que convencer de que por favor me regales ese cinturón, ¿vale? Y tú pues me tienes que convencer de por qué no me lo vas a regalar. O que si quieres regalármelo después de esto... Adelante. Yo lo acepto, ¿vale? Si quieres empiezo yo, ¿vale? Yo soy el que ha venido a jugar. ¿Lo tienes? Lo tengo. ¿Estamos? Ok, pues nos la ponen en 3, 2, 1, 1... Ok, Raptor, escúchame. No, porque no me gusta esta situación. Vamos a ver. Hay una cosa que me hace infeliz. Para llegar a la Inter casi me destrojo la nariz. ¿Qué? ¿PCR cuánto? Como mil para llegar a la final y bueno, lo que pasó, en fin. Sí, tienes razón. Fue algo espectacular. Una grandiosa final. Y Skone, como hermano yo te lo quisiera regalar. De verdad. Pero soy talla 34. ¿Cómo te va a quedar? Ya, pero si es que es simbólico, bro. Te prometo que no lo voy a usar para el pantalón. En serio. Si es que ya en mi habitación tenía un hueco reservado, igual que en mi corazón. Igual que en mi corazón. Yo no tengo fallos o con una rima puede ser que hasta los parte un rayo. Pero te propongo algo. No peleemos por los gallos. Seamos la final otra vez. En este año. Ok. En este año, compañero. Pero es que no sé si estoy preparado para que me quites el tercero. Es que eso ya no podría afrontarlo. Sería el siguiente paso. Me tiraría y me ahorcaría de un árbol. Te ahorcarías de un árbol. Puede ser, cabrón. O te ahorcarías con tu propio cinturón. No lo sé. Pero podemos ser buena gente. Y les prometo que este año hacemos el doblete. Ok. Ok. Muy bien. Esto te me lo vas a dar, tío. A ver, bro. Tú me lo vas a dar, ¿verdad? Maldita sea. Ahora sí, entrando en materia, yo te conozco de hace ya tiempo y sobre todo conozco mucho tu carrera. Y venías de... ¿Cómo te ha llovido, eh? O sea, venías de muchos palos, de muchos hate, venías de... Es que creo honestamente que eres de los raperos a los que más se le ha dado, a los que más caña se le ha dado. Y de repente en un año te pones puntero en la FMS. No sé si sigues puntero. Creo que sí. Ganas el B de México. Llegas y ganas la Internacional. ¿Cómo has conseguido reconvertir toda esa mierda que a cualquiera nos hubiera destruido la mente y ser lo que eres ahora, el mejor? Creo que, más que nada, tuve como una introspección. Pude, digamos, hablar conmigo mismo de dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, porque sentí que había dejado de ser yo mismo, ¿sabes? Sentí que el rapder que rapeaba por gusto se había ido, que estaba rapeando por gustar. Entonces creo que eso se me perdió, ¿sabes? Creo que tuve que volver a encontrar mi esencia y la encontré precisamente en ese aspecto de darme cuenta que estaba rapeando para gustar y no por gusto. Entonces, precisamente creo que fue el primer parteaguas, ¿no? El segundo fue comenzar a practicar como loco, ¿sabes? O sea, para poder llegar a un nivel que a mí me mantuviera concentrado y calmado a la hora de las competencias, porque tú sabes que es como un partido o como un peleador de boxe. Claro, claro. Entre más practicas y te sientes más fuerte, llegas un poquito más confiado, ¿sabes? Claro. Entonces eso me hizo llegar como muy tranquilo a la competencia y creo que la mentalidad se fue cambiando conforme los resultados iban dando. Entonces la misma gente fue como que, ah, vale, o sea, está volviendo, ¿sabes? Cambiaste la tendencia tú. Claro. Entonces al principio sí fue como la gente como que, ah, mira, como que el rapder quiere volver, como que el rapder está haciendo esto. Y pues cerrar con broche de oro, terminar campeón mundial, terminar puntero en la liga, fue como de rapder está de vuelta, ¿sabes? Me parece interesante esto que has dicho de este eterno debate interno que tenemos, esta guerra de cuando consigues que algo sea tu profesión, que de repente se vuelve una rutina, evidentemente no te apasiona ya como antes. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que por mucho que ahora te lo tomes más en serio, que practiques que tal, yo no creo que te haga la misma ilusión subir un escenario, aunque sea el escenario de 20 millones de personas viéndote que la primera vez que subiste con 14 o 15 años. Ahora que has vuelto, como decías tú mismo, te has regenerado a ti mismo, has vuelto a encontrar esa pasión, pero claro, has vuelto, has ganado todo y lo has hecho espectacular, impecable. Una vez has ganado todo, ¿hay alguna llama interior todavía dentro de ti? Un quiero conseguir esto. De hecho, creo que solo lo avivo, ¿sabes? Creo que si tenía una llama pequeña, ahora ya hay un incendio forestal, porque ahora quiero estar con más ganas, ¿sabes? Quiero competir, quiero terminar de demostrar el porqué, quiero terminarme enmarcar en la historia y seguir haciendo cosas. Quiero precisamente manejar también el concepto musical, pero en competencias creo que ahora es cuando me he sentido más vivo y porque precisamente recordé, te digo, lo que es rapear por gusto y que es lo que me hace sentir vivo, ¿sabes? Oye, hablábamos antes de las polémicas y hay algo evidentemente de lo que tenemos que hablar, ahora ya que las aguas están más calmadas, que fue lo que te pasó con Sara Socas. ¿Qué pasó? Cuéntame ese proceso. ¿Cómo lo viviste cuando ocurrió? ¿Cómo lo viviste después? ¿Y ahora qué perspectiva tienes? Pues la verdad es que los primeros, ¿qué te puedo decir? Los primeros tres días de que inició toda la polémica fueron los más complicados. Fueron los más fuertes porque yo sentía toda la tensión del mundo, amigo. O sea, yo te lo juro que yo dije, es que mi carga se acabó, ¿sabes? Yo me imaginaba yendo a cualquier provincia a un evento y que había grupos tratando de detenerlo, ¿sabes? O sea, yo me imaginaba todo eso. Entonces, sabía que iba a ser muy difícil, sabía que en competencias cualquier persona que mencionara... Que no podía rimar, ¿sabes? Pero si decía Sara Socas, el mundo se iba a caer y iba a ser la mejor rima del mundo, ¿sabes? Entonces, sabía que iba a ser complicado y que tenía que levantarme de todo eso. La verdad es que actualmente yo sé que me equivoqué en el aspecto de lo que dije, ¿no? Siendo un poquito más coherente en el aspecto de... Soy una figura pública, ¿sabes? Tengo que cuidar muy bien lo que digo, tengo que saber lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo, pero tampoco me culpabilizo al 100% porque sé que es una batalla, ¿sabes? Y todos tienen que adjudicar su papel, tienen que tomar su rol y, por tanto, o sea, lo que hablábamos. O sea, si a mí me dices que te gusta mucho, no sé, un reloj, yo te voy a decir que ese reloj... Es una mierda. Es una mierda, ¿sabes? Entonces, creo que esa es la posición que tomé. Pues, lastimosamente, fue un papel muy malo. Pero bien, o sea, ahorita ya estoy tranquilo. Creo que he llevado el tiempo y tal, o mi trabajo, hacia un enfoque positivo y que me he logrado limpiar de todo eso. Que digo, a final de cuentas es el personaje y lo que se dice en un freestyle no se compara a lo que soy como persona, ¿sabes? Entonces, eso me tiene bastante tranquilo y creo que entenderlo me ayudó bastante. Me gusta mucho esto que has dicho, tío, de, oye, yo no eludo mi responsabilidad. Creo que me equivoqué o que fui torpe en el enfoque, pero al final no deja de ser una contraargumentación ficticia y se descontextualizó internacionalmente y fue injustísimo. Pero, como en esta polémica sois una mesa de dos patas y aquí solo hay una pata, pues igual deberíamos ir a hablar con la otra pata de la polémica para que nos ilustre con su sabiduría, porque una persona de collar, cada vez que estoy con ella, aprendo lo más grande. Así que, ¿vamos a hablar con ella o qué? Vamos. Adiós. El otro día, tío, estuve escuchando el Fari, un cantante muy famoso de aquí, te lo voy a enseñar, creo que te va a molar. Muchas veces, como ya le pasó a Zasco y explicamos en la primera temporada, algunas batallas se nos van de las manos y los medios de comunicación y el propio público se nos echan encima. Ante esto te quedas solo y nadie se quiere mojar en temas tan delicados. Pero este no fue el caso de quien nos espera, porque ella no es así. Contrincante de Rapder en su batalla más polémica y la que impuso cordura tras la misma, mi querida amiga Sara Socas. Nunca se vio una rapera como esta, era una mala alumna pero soy mejor maestra. ¿Qué le voy a hacer si subo a la palestra? Como hice con Rapder, despierto a la bestia. Sí, decían que lo hacíamos mal, que nos metimos en un debate poco original. Pero, en realidad, hemos dado una nueva réplica al mundo del freestyle. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y ustedes? Igualmente. ¿Bien o qué? Muy bien. Otro día en la oficina del Boss. Aquí estamos. Oye, qué guay tenerte aquí otra vez y sobre todo tenerte ahora, que estás sacando un montón de movida y un montón de música. ¿Y qué se viene? ¿Qué se tiene que esperar? Pues ahorita se viene un tema nuevo en muy poco y en abril sale mi primer EP publicado y voy a seguir dando caña en las batallas. No a Rapder, pero a los otros. Ahí igual sí. Igual, puede ser. Igual sí. A ver, yo te tengo que decir algo, Sara. A mí me gusta mucho la música que sacas, pero yo tenía algo que decirte. Tú sacaste un videoclip, a ver, que era rollo videojuego. ¿Vale? No sé si tú lo has visto. Sí, sí, claro. Que es rollo videojuego y va como fase por fase, va matando como freestylers, ¿no? Y a mí algo que me dolió profundamente y es que yo soy de los primeros. Como que soy el tutorial. Soy la demo. O sea, es como... A ver. O sea, no. Lo siguiente, si quieres contar conmigo, de final boss para arriba. Total, ¿no? Ya, tío. Por favor. Me dolió mucho, Sara. Pero bueno. Prometo que lo seleccionaréis para otra. En el remake, en el remake, a tope. Oye, y hablando de remake, qué mayor remake que esto, que esta vuestra presencia. Que yo sé que la peña opina por ahí, que os matáis vivos y que os odiáis. Y la vida es todo amor. Pero la vida es todo amor con momentos de incomodidad. Sara, ¿tú qué prefieres? ¿Que yo ahora saque un álbum de fotos tuyas de cuando tenías dos años? ¿O bestias de comunión? ¿O las peores pintas que hayas tenido nunca? ¿O que saques una table con la comprometida batalla? Da igual lo que yo prefiera. La table, me acaba de decir, lo escucha perfectamente. Voy a por la table, que es tecnología de última hora. Mira. Como tenéis, no escatimamos en gasto, como podéis ver. Así que agárrate por aquí, por favor. Agárrate por aquí. ¡Ey! Es como una recopilación de momentos, no es toda la batalla. No os tenéis que comer 50 horas de vosotros mismos. Ánimo. Espérate, espérate, brother. La sana te pone. Subete a mi cose. Escucha mi derroche. Hablan de violada durante la noche. Ahora entiendo por qué las chicas no... Mal haciendo por qué las chicas no se sienten seguras. ¿Por qué las mantenéis calladas y mudas? Decid que las queréis, pero luego las suda. Habláis de feminismo y nunca les dais ayuda. Yo nunca hablé de ese tema en la improvisación. Nunca me metí en esos temas porque soy todo un cabrón. Pero hablando de esa, la protesta no es superior. La culpa no es donde estabas. El violador soy yo. ¡Oh! ¿En dónde me escondo? No está arriba, quien está aquí. En terradera piensa que me va a partir, pero me pongo en modo Saiyajin. ¿No vio su vagina? No me hagas reír. Las mujeres más hermosas son de donde yo nací. De Guadalajara y a mucha honra tú, tú no la paras. Agradezco al que está arriba, camarada. Otro día sin poder cogerme a Sara. Sin cogerte a Sara, por supuesto, porque eres feo lo veo en tu cara. Las hermosas están en tu país, entonces, ¿por qué coño las estáis dejando morir? Porque solo las valoráis por la belleza. No fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. No fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. Y las tratáis como si fueran las milanesas. Ok. Os quito el sufrimiento, ¿vale? Gracias. Me voy a volver el material valioso. Vale, chiques. Ahora que lo habéis visto con la perspectiva, con tal, esto ha sido un refresco. O sea, no, ya está. Un refresco porque no apetecía, pero un refresco, al fin y al cabo. Sara, ha pasado el tiempo. Cuéntame cómo lo viviste en su momento, en el escenario, cómo lo viviste después y cuál es tu perspectiva ahora. En el momento, pues la frase que me molestó a mí en el momento fue como eso, lo de el violador soy yo, pero sobre todo lo que a mí más rabia me dio y la gente no sabe es la frustración que yo sentí de no saber afrontarlo en ese momento, ¿sabes? Como que con la rima esa que solté durísima me quedé a gusto, pero a mí me dolió como el perder los papeles, el no decir, tío, esto es un show y yo estoy capacitada para dar un show, sino el decir, jope, estoy nerviosa, ¿sabes? No sé cómo afrontar este tema. Fue lo que a mí me dolió verdaderamente, no tanto la rima. Y ahora con perspectiva pues lo que veo sobre todo es que tanto a Rapder y a mí nos ha hecho crecer como personas y como freestylers porque ninguno de los dos queríamos quedarnos encasillados en ese momento, sino demostrar que artística y profesionalmente teníamos muchas más cosas que ofrecer y yo creo que el tiempo lo va demostrando. Rapder, honestamente, si volvieras al pasado ¿harías lo mismo? No, la verdad que no. O sea, yo no había vuelto a ver la batalla jamás porque me daba mucha pena y te lo digo, o sea, yo sé que me equivoqué, digo, defendí como el papel ficticio, pero pues, como dice, ¿no? Creo que la inexperiencia de ambos o que nunca nos habíamos enfrentado a lo mejor a un papel así de fuerte con todas las emociones y lo que conlleva hacer freestyle, pues, te mueve, ¿no? Te mueve el querer ganar la batalla, el dar una exhibición, un show, pero pues, digo, creo que ya nos queda como aprendizaje y las cosas van cambiando. Yo tengo que decir, Sara, de ti, que a mí me gustó mucho que cuando toda esta movida explotó, tú, estando en una posición ganadora, porque de cara al mundo la posición ganadora era la tuya, y es evidente, te mojaste por defender a tu compañero en varias ocasiones, en entrevistas, en tal, delante de medios que además estaban instrumentalizando la movida y que nunca habían hablado de freestyle en su vida. O sea, que yo, como elemento del freestyle, te tengo que dar las gracias por eso, porque dije, mira, no lo necesita hacerlo y lo está haciendo de verdad desde el principio, ¿vale? Y ahora yo te quiero hacer una pregunta. Tal y como yo lo veo, esta es mi humilde opinión, la batalla es una contraposición de argumentación. O sea, si tú me dices que te encantan los Lakers, yo te tengo que decir por qué los Lakers son una mierda. Entonces, si tú a mí me sacas el tema del feminismo o el tema, por ejemplo, me invento una frase, las mujeres tenemos que tener más visibilidad, es decir, algo que moralmente esté bien y con lo que todos estemos de acuerdo, yo, ¿cómo debería actuar? Es como el darle la vuelta, o sea, yo siempre creo que es darle la vuelta a todo, entonces, si yo lo que te estoy diciendo es necesitamos más visibilidad, pues, tú puedes como decirme, vale, pero es que tú eres invisible porque careces de talento y no tener que mojarte directamente en, ¿sabes? Que haces un negro blanco. Claro, exacto, hacer un negro blanco, porque además es como que ni te estás mojando en un tema tan, joder, pues, tan comprometido y también me parece una postura bastante fuerte, inteligente, ¿no? Al final la batalla no es de si valen más los hombres o valen las mujeres para batallar, sino es de quién de los dos, pues eso, qué mejor, los lakers o los jazz, pues ya se verá. Estamos de acuerdo, los tres, que hay una serie de temas que hoy en día son mainstream, son muy mainstream, ¿vale? Y que hay una especie de vacas sagradas, en verdad, en el mundo en general, que eso repercute directamente en nuestro arte, evidentemente. Entonces, cuando no entramos en esos temas, os pregunto a ambos, cuando no entráis en esos temas es porque realmente no os nace o porque sabéis que vais a tener una repercusión social? Yo en mi caso, después de lo sucedido, creo que no entro más por tener como un problema social, un problema moral, pero también creo que ocurre lo mismo que pasa con el humor negro, ¿sabes? Al final de cuentas, por mucho que incomode, de hecho, de eso se trata. Si quieres darle visibilidad o quieres replantearte las cosas, el humor negro de repente ayuda, ¿no? Como a picar esta zona donde a todo el mundo le incomoda hablar, pero que son cosas que existen, que son reales y que se tienen que tratar. ¿Y tú, Sara? Estoy de acuerdo, creo que generó un debate que en realidad era necesario, ¿no? Nunca se había dado a esa escala en un evento de tal importancia, ¿no? Yo creo que al final la vida no es ni blanco ni negro, justo lo que tú has dicho antes y eso me ha encantado y hay una gama de grises y dentro de esa gama de grises tenemos que movernos y yo creo que al arte no se le pueden poner riendas, en verdad. El arte va de... va de esto, más allá de... Creo. Pero bueno, cada uno con su opinión. Así que, para terminar este episodio, creo que ambos, ¿vale? Ya bromas aparte, habéis pasado una serie de dificultades para estar en el lugar donde estáis. Creo que no habéis nacido triunfando ni llevando toda la vida y ambos sois ejemplos de, hostia, pues mira, me han puteado, a mí me han dicho según qué cosas, que me han hecho dudades y mi posición es la que merezco, a mí me han jodido por todos los posibles y me hago campeón del mundo... En fin, de putadas va la vida y de solo dos, dos, sabéis más que nadie. Así que quiero que hagáis un 4x4, ¿vale? A mí siempre me mola un poco de humor, contando la historia de alguien que quiere conseguir algo pero que cada vez le van pasando más cosas. Entonces, a cada intervención tenéis que añadir una desgracia nueva, ¿vale? Pues me pone el instrumental en 3, 2, 1 y... Yo, un niño quería ser R.A.P. pero tenía la cara llena de acné. Encima solamente nació porque a su madre se le olvidó tomar la pastilla del día de después. Hubo un niño que se moría de hambre que inclusive trabajó y lo abandonaron sus padres. Imagina, estaba triste, odiaba su propia sangre pero encontró habilidad cuando se volvió freestyler. Se volvió freestyler, eso pasó, pero resulta que llegó Skone y le jodió. El chaval creyendo que iba a ser una leyenda y Skone, eso ha sido una puta mierda. Sus amigos le dijeron, no creo que puedas. Él improvisaba en los camiones por unas monedas. Le diva, él soñó con las estrellas y soñó que algún día se convertiría en una de ellas. En una de ellas, pero fue mejor en la prosa. Te voy a explicar el porqué de esas cosas. ¿Sabes por qué? La vida no siempre es desastrosa. Hay unos que son nubes y otros nebulosas. Él se ceñó como águilas y era un gusano. De hecho, nadie le quiso dar la mano. Y aunque parezcan incómodos hermanos, estoy contando la historia real de un rapero latinoamericano. Ha sido un cierre muy bonito. Oye, chicos, muchísimas gracias a los dos, Sara, por estar otra vez en Réplica. Sabes que esta es tu casa y algún día pues yo me moriré porque estoy muy mayor ya. Entonces, todo esto será tuyo y la cámara... Yo te llevaré la tele a la residencia para que me veas. Por favor. Rapder, como siempre, España es tu casa, Réplica es tu casa. Mi casa no es tu casa porque igual me quitas otro cinturón y tampoco es lo que pega. Muchas gracias, chicos. Yo os dejo aquí, que habléis de vuestras cosas. La tabla la he dejado, si queréis ver la batalla otra vez, ¿vale? Perfecto. Voy a morar. Superado, por favor. Fue mal. Hemos puesto punto y final a la polémica de Sara y Rapder. El freestyle es pura improvisación y en ella, a veces, se asumen personajes poco acertados. Pese a ello, ha quedado claro que lo importante es aprender de los errores, ya que es lo que nos hace avanzar hacia un futuro mejor. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!